...de los hombres de San Lorenzo para defender, retroceden bien los mediocampistas, salen a cortar el juego. En caso contrario, después es muy difícil pasar por allí. Por eso intentó Medina Bello la media distancia, ya que ahora no encuentra metros como para poder ganar en velocidad y en desborde. Como tiene falta Alberto Acosta...